Sandra, lo que dicen los expertos es que muchas de estas mujeres que se ven en los videos atacando en grupo las estaciones de Transmilenio, es que puede ser que ni siquiera se conozcan, sino solo llegan al punto luego de una situación que se hace por redes sociales. Eso sí, el llamado que le hacen a las autoridades es identificarlas lo más pronto posible y aplicarle la sanción correspondiente. Bogotá nuevamente fue escenario de protestas. Las cuales, como se ve en las imágenes, estuvieron acompañadas de desmanes, principalmente dirigidos a las estaciones de Transmilenio. Algunos colectivos feministas habrían convocado a la movilización en rechazo a un caso de abuso sexual en Transmilenio. Una cosa son los problemas de Transmilenio y otra cosa los problemas de ciudad que no pueden terminar siendo actos de vandalismo contra el sistema de transporte público que no tiene la Junta. Es indignante lo que pasó con la menor de edad, por supuesto. Es indignante que 37 de cada 100 mujeres que estén en el sistema se sientan inseguras porque han sido víctimas de algún grado de acoso o de abuso, por supuesto. Pero esto al final requiere un debate de otro nivel. Aunque hay antecedentes de grupos de mujeres encapuchadas que protagonizan actos vandálicos, los expertos no se atreven a asegurar si se trata de un nuevo grupo similar a la primera línea. El hecho de no actuar a tiempo por las acciones de la primera línea abrió una caja de Pandora para que la violencia y las acciones en contra de los bienes públicos no tuvieran ninguna repercusión. Lo que hay es una situación de información por redes sociales que hace que se convoquen rápidamente y que incluso personas sin conocerse terminen atacando en ciertos puntos por las horas y por los lugares de convocatoria. No se trata de si hay una primera línea de mujeres o no. Lo que sí es cierto es que no se puede naturalizar. Lo cierto es que la movilidad de la ciudad colapsó por cuenta de las manifestaciones y a su vez preocupa que se siguen reportando casos de abuso a mujeres dentro del sistema de transporte.